El Banco Popular de Ahorro celebra su aniversario 40 con una jornada que se extiende hasta el mes de mayo. Las sucursales de la provincia de Las Tunas prevén intercambios de generaciones. Se incluyen además encuentros con jubilados y fundadores del sector. Entre las notoriedades de la jornada, el Banco Popular de Ahorro apuesta por servicios y productos cada vez más cercanos a sus clientes, asesorías en plataformas digitales y manejo electrónico de ofertas bancarias figuran entre esa relación necesaria del banco con sus clientes. Sobre esta jornada próximamente, nuestro noticiario se acercará a las actividades que anuncia el Banco Popular de Ahorro. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.